y hemos estado en el video de rsurby valetballet y como ven aqui estoy haciendo los narcoticos para ir a capturar el trail que vimos en el capítulo anterior Se seguirá Pero bueno, a ver Este capítulo Lo estoy grabando Seguido del anterior Hasta acá Estoy grabando seguido del anterior Así que no voy a poder leer comentarios En todas las dos me olviden Pero leo y lo implemento en el siguiente capítulo Oye Espérate que este hay que destruirlo ¿Quién es? ¿Quién es? Es que yo tengo dos hilos Este no tiene nada A ver si tiene algo de vallas o narcóticos acá Oh mira 30 de corner Me llena, es genial Y ahora vamos a ir recogiendo acá A ver si podemos Unas vallitas Para hacer un poco más Porque me voy a quedarme con los 9 A ver Ni un narcótico Ahora después con el try Ya recolectaré El narco verde Y al menos voy a intentar hacer uno más A ver Vamos por allá Un teranodón también El que me quede mejor El que tire primero O sea Lo que muentre primero Si muentre un teranodón en el piso primero También un teranodón Y si no Pues vamos Mira justo Para hacer uno más A ver Si no encuentro Si encuentro primero un try Lo que no trae el try Si es un nivel Menos de 30 Cae Si no No sé Si no No puedo gastar 7 O a nivel narcótico Que yo también Que falta Nuestra vez Vamos a poner Estas flechas narcóticas Nuestras Y mira Luego al lado La última A ver Esto me agarro Entonces Puedo hacerme más Voy a hacer también La armadura Ya que estoy Así 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 Si Si nos faltan Un momento Los pantalones O no importa Un momento Esto Esto Las gotitas Y Lo que viene ahora Que son Que es el castillo Bien Estoy armada Excepto por los pantalones Voy armada Bien Y ahora A buscar lo primero que ve A recargar No Quiero O Trike O Teranodon Mira Está cayendo en el arco Trike No logro ver Teranodon Que serían los voladores Ayer Vamos a ver Si se te rica Vamos a ver En que se nos estamos Estamos más o menos En los 80 80 68 Le damos a la P Y le ponemos 80 68 Esto para añadir Un punto Le damos a la P Con el mapa abierto O sin el mapa abierto Y le ponemos Casa Hacer Mira Justo ahí Y listo La casa Es la que nos ha marcado El tiranodon Es que nos Piensa Bajar Y baja Los tameos Mira Tortuga Pero Tortuga No me sirve Porque no Forme nada Ahora Ahora Voy bien Al chorizo Hay dos Creo que el Tepo de chorizo No era Quizás Oigan Pero bajen Y acá Yo creo que Es el Que no Es el Capitulo Anterior Ya Si Se supone que Con uno en la cabeza Cae Mira Y ahora Baja A ver Cual es El manio No 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 Te vayas Al agua Que te va a jugar Y el otro Se habrá Veído También No 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 Le pude Perden la cabeza Aquí Era el Nivel 96 Ya Pero No 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 Toma Cae 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 Por favor Cae Cae No Mira Que caiste En el Agua No Dime Que eres Nivel Alto Nivel 24 Bueno Voy a llamar A mis hilos Y voy a matar Voy a ir a matar La cosa es que no se despierte Así que a ver Si llego Rápido Para mi Que se va a despertar 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 Ya que es A ver si A ver si A ver si lo tomo a este Lo dejo a él Porque me quedaría más cerca ¿Sabes? Aparte Si es mal nivel Lo dejo Al otro A parte no está mucho más Este Porque es como un Tígel Nivel Tiene que ser No No La tira La menor De no De no Tiene que ser La flecha Otra Bueno Mira Tengo carne Que era lo que necesitaba Y perdí Las flechas Pero bueno Tengo 34 Que con eso Se tomará Voy a buscar Algunos narcóticos Así mientras pasa hambre Y bueno Después con esto Todavía poder volar Creo que todavía No me puedo hacer La sida Pero ahora Me lo compruebo Le voy a dar Narco Berry Bueno Me voy a tener que hacer Más Flechas Ay 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 Qué mal Que desperdicie Las flechas Está bueno No importa Yo estoy de nivel ¿Dónde está? Para ir con un varón O sea Nunca mostrar Los cascos Los cuerpos de las mujeres Acá No Eh 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 Mmm ¿Quién te...? Ay Ups Voy a dar la cabida Va para Ahora como hay un rato Me reviento Así que no me quiero acercar Mucho A ver Estaba para pintar A ver Las estadísticas Son 156 De peso No es nada Estamina Tiene bastante Y Movin No Pero Pero ahora Con lo que va a subir ¿Cuánto tiene De perforo? Uff Todavía no tiene mucho Le voy a dar esto Le voy a dar carne Y ya regresaré Con más narca Le damos esto Bien ¿Cuánto le sube? Va a tardar un ratillo Vamos a subir No olvidar Que ya la tengo al 200 Entonces Movin Un poco más rápido Ya podré aprender La ciudad de Alperanodon Está cómodo No Esta es Creo A ver Mira acá está la nueva ballesta Carbonemis No sé No sé Más está Más está Más abajo Mira Ahora me puedo prender El smithy Así que A ver si lo podemos hacer En este capitulín 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 Voy a prender todo esto De metal Y listo Y listo Y bueno Vamos a recoger Unos narcos A ver Le damos acá Vamos a recoger Ahora como Estoy huyendo No vengo ni un rato Como lo pasó Ni cuando empezamos Que está Tira un traje Que nos vino un rato Y nos reventó A ver Este es el último Y bien Vamos Ah lo que Me olvidé de comentarlo En el capitulo anterior Que ya lo comentaré Igualmente Cuando haga los baby dinos Que a cada animal Le voy a subir O sea A los dilos Le voy a subir A uno Le voy a subir Por ejemplo A uno Le voy a subir Melee Y movement No Melee Y estamina Y a otro Vida Y Y Movement Speed Por ejemplo Porque se combinan Las habilidades Voy a dejar Este por aquí Si No parece Me voy a jugar Y lo voy a dejar Por aquí No 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 Me voy a quedar Con él A ver Tame La idea Sería Ir después A matar Para conseguir Los niveles Para la monta Que es a nivel 30 Creo O Más Narcoberry No le voy a dar Quiero ver Primero Cómo va Tameado Y después Si le está bajando Me voy a ir a hacer Narcótico Mejor dicho Y ahí lo planteo bien Me voy a ir a hacer Narcótico Y ya volvemos A ver O sea No voy a cortar Ya volvemos a ver Entera No Dondeo Pa 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 Ya Uff Que le fue Me voy a ir Y me voy a traer Los dilos De guardaespaldas Porque estoy viendo Que me lo van a comer Pues si vemos Uno más alto Como el de por ejemplo 96 Lo tameo A ver si se baja Cerca de casa O esta casa Si aquel baja Y es más alto De nivel Pues me lo tameo Entonces me gustaría hacerme un catalejo Que hay catalejos Para ver más de cerca Y le ver mejor En nivel Tamina también Me ha subido Ahora A ver Donde está Ahí está Ahora vamos a Retir acá Más narcos Para poder Darse Para poder Hacer Narcótico Dame por favor Dame Narcótico Así que Medio 5 Tiramos 100 piedras Escuché que algo Caminaba Si entra No veo Que nivel es Como ven Con el terreno Ahora nivel 116 O por ahí Como que no Lo voy a tirar Tengo 4 flechas Para tirar A 1 A ver Si 3 narcóticos Y me voy a llevar A los dilos Cuántos flechas Me quedan 5 más 3 serían 8 O sea Si veo un try Me lo tameo La cosa es que No tengo muchas flechas Acá estamos Los 3 narcóticos Y bueno Dilos Venganse conmigo Habrán subido nivel Por ejemplo A ver A A escupitajo Le voy a subir Vida Y al otro Le voy a subir Melee Para que Después Eso se combine Mira Y estoy Aterrizando Uno Espérate Espérame Un tigre Un tigre volador No te eches A volar No le voy a pegar Porque está en el agua Y se va a ir La próxima Si vuelve Ahora Si Debe estar preparada En realidad Ar con mano Con flecha Y se va a ir Fue de puta Bueno Y al rockero Le voy a subir Melee No más Para que Después Esas habilidades Se combinen En el baby Dino Que hago Y sean Fuertes Ahora Si siguen Me vamos A ir a proteger Al otro Teranodon Que tumbe Espera Pasive Y ahora Se baja Bien Mirad Qué niveles Cayo Cayo En el agua Ah no Está volando Ahí digo Cayo Miren Pero cayo Tronco Oh Ese la que está Bueno Primero vamos a tomar A uno Vamos a esperarnos Y después Tomaré A otro A ver Me siguen No me voy a conseguir No estoy caminando Parece que me están siguiendo O sea Parece que me estaban Queriendo matar Perdón Si me callé Ahí A ver ¿Están miendo? Tienen los dos Esa justo se No Dios Se me sale Esa justo se para un Teranodon Quería decir No Se me salga Por favor No me pensáis que se me salga Que me derroca No sé por qué Y Vamos a ir Viene Bien A ver ¿Dónde está? Vamos a ver Voy a poner Neutral Descargar Vamos a ver ¿Cómo está? Le voy a tener que armar Ahora está Mira Mira Ahí hay un robo Ahora lo tameamos Perdón Lo tameamos Lo matamos Voy a dar una costa, me quedan cuidando, saca a ustedes dos, que no lo maten, su madre, me voy a dar este otro, y más carne la tengo, ya agarrado este, le voy a dar un poco acá Y bueno, que los dios los puedes comenzar, tú tienes, pero no, tú tienes, no sé, a ver cuál, creo que requiero no tenía, ah mira, te conecto un amigo, a ti también tienes, pero bueno, te lo dejo a ti, ahí está comiendo, escuchan el otro así que mastica, que está comiendo y le faltan o uno o dos, piensa, pero bueno, podríamos tener, pero no, ya está. Le voy a dar el último, no le bajé casi nada a la vida, la verdad que vida no es que tenga mucho, pero lo voy a chocar, les cuento casi encontrar uno a nivel 112, por ahí lo tameo, pero bueno, este Teranodon me va a servir por ejemplo, para el, o sea, no, por ejemplo, para el principio, para poder irla volando y también ahora sí, esta es una noche, por encima de que ya no puedo irla, ahora me lo subo en tu caso, bueno, ya no le falta mucho, me gustaría ir a pasar, pero no, no veo nada, voy a recoger acá unas vallas, porque me gustaría ahora ver si veo un trike, tamearlo y dejar bien el episodio, para ver si no, no da el tiempo, pero cero trikes, eh, mira que no, es raro encontrar trikes, y a ver esta, ahí ya está, ya tengo bastante, ta, 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 ta... falta que lo comen, me voy a hacernos un buen rato, eeehhh, voy a hacer un corte, y me parece que voy a volver cuando esta listo, en realidad es que no le falta nada, así que le voy a decir esto que me hacían, si lo comen no me va a dar mucha lástima, porque no me interesa decir lo coman, porque hay muchos que vi pero fíjate que cuando así se lo comen no me va a parecer bien vamos a ir para casa porque ya casi está aquí dentro del otro, ¿cuánto velocidad tienes tú? tú tienes 300 móviles en el estilo y tú tienes 300, pero uno es más lento que el otro a ver, no van a ir, ahí van en pareja bien, después voy a hacer un tablito para poder aparearlos vamos a poner la antorcha ven, para acá con nami ven, para acá, ¿saben qué puedo hacer? mientras el Refine Forge, el horno de refinadas o la forja de refinadas falta Flint y esto, 125 a ver, agarramos el piso más rápido me parece voy a empezar a picar 60, 70, 80, 90, 100, 95 no veo, así que vamos a llegar a casa es muy lento ahora veo si me la como la tortuga esta porque para la monta del Teranobium voy a necesitar queratina sí, queratina o chilina a ver a ver rego cuántas piedras tengo me parece que tengo más de aquí a ver si no voy a tirar un poco de todo esto tiramos eso y seguimos medio cargados pero bueno, no pasa nada ahora dejo las cosas en el baúl vamos a ver vamos a ver ponemos ese, más o menos ponemos ese, más o menos ponemos ese, más o menos ponemos ese hay uno en el Granadón, digo, no trae le damos a la U le damos a la U y vamos a dejar acá en este caso un sete y en el primero creo que dejé a la U no viene ese uno no, pues no está eh, vamos a invitar eso que más esto lo vamos a poner a hacerse porque el Teranobium es cargastar no creo que se despierte y se despierta pues bueno se habrá intentado ver vamos a ir a por eh, 60 piedras más igual 30 40 70 necesito eh y ahora que más necesitaba creo que era cuantos Klimt Klimt 5 y Woot 20 con una chacha de acá ahí estamos y me das esto a ver todo bien ojalá a hacernos ay que me muero a hacernos el horno esto nos va a servir para cocinar metal que metal seguramente la iremos en el siguiente capítulo porque no nos va a dar el tiempo y a ver nos vemos esto y ahí está voy a subir que me subo melé ahí está melé 115 tengo de melé este horno es medio grande la casa también es media chica después la espalda de la pandillera para hacer un comienzo y lo voy a plantar acá ahí está muy bien ven esa es la las forjas voy a ver como va el terano ah allá va volando uno tan tranquilo y no os cuento si voy a fundar trikes eh no me llevo los narcóticos porque sé que no me llevo la espalda y no sé por qué como por lo contrario tiene hambre pero no voy bastante cargado de peces aunque aquí después ahora para andar en el terano no voy a tener que tirar porque no me va a dar todo a ver donde vamos ah mira que está está meado a ver si lo podemos llamar ven chiqui 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 a ver si viene si viene si viene si viene si viene si viene esta bien nos deja mis irido ven para acá uf va bastante uf vuela muy rápido a ver pero no no va nivel 35 ¿Veis o de estadísticas? a ver egeas bastante estamina no mucha peso no, el pit tiene bastante uy, bueno vamos, vamos, vamos este si me sigue el paso, ¿no? vale, me quiso comer bueno, ahora vamos a tener tribus para tequila, 24 horas parece que a pesar no nos pueden romper la casa eso me encantaría hay que bajar un tiranol a ver que nivel es no, no baja, se va a hacer mira, traje un amigo, si quiere venir a verlo me encantaría para abrir tu nivel yo le puse nombre ahora le pongo pero bueno, lo traemos lo dejamos también en neutral creo que lo único que lo puede matar es son animales así como raptores y eso tiene rayas verdes voy a dejar el nombre de tiranol te van a ponerse nombre de cuánto caso decían ustedes cual quieren y ya veré, ya veré déjenme por los comentarios o me dicen mis amigos después cuando me los veo me dicen que nombre les gustaría eh, ¿qué nivel soy? 29 creo que con el siguiente nivel puedo aprender a ver la silla del tiranol ah, no así nivel es esta nivel 35 pues bueno voy a subir de nivel y me parece que voy a tener todo preparado para el siguiente episodio así que bueno aquí lo voy a dejar creo que mierda creo que les haya gustado quiero ver algo a ver si no hay un try que capturar para que no vea mejor el episodio y tenerlo a ver yo creo que hasta acá no veo ningún try pero aquí hay una cosa grande que no oso acercarme que se mueve creo que es un carnotauro o no oso ir para allá igualmente que bueno pues sí es una más es una más para hacer entonces voy a preparar voy a subir de nivel a mis dilos y al tiranodon ahora o sea me voy a matar con ellos y voy a subir de nivel hasta el 35 y voy a preparar todo ya para hacer la monta en el siguiente episodio bueno pues aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado no olviden dar su like comentar compartir mis vídeos por sus redes sociales y con sus amiguis y tampoco olviden suscribirse al canal y bueno pues adiós no olviden suscribirse al canal